¡Vamos! ¡No te refiero! ¡Parela pues! ¡Parela! ¡Parela pues! ¡Parela pues! ¡Parela, Parela! ¡Vamos! ¡Parela pues! ¡Vamos! 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 ¡Tanquilo! 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 ¡ mittlerweile! ¡Fuera! 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 ¡Papi! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dos caminos! ¡Vamos, dos caminos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Préngalo! ¡Ótra vez! ¡¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mediano!! ¡Salgan! ¡Está bien, está bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No te la hace, Jorge! ¡No te la hace, Jorge! ¡Bien! ¡Bien, Jorge! ¡Ya, Fernando! Vamos Mario, vamos a pelear ese balón, vamos a pelear ese balón. Mario, Mario, Víctor, ábrete Luis, ábrete Luis. Dame al atavo, dame al atavo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Pero! Atengo! ¡Estero! Atentro, atentro, atentro! ¡Venga, que no! Ya Fernando, ya Fernando, ya, ya, bien Fernando, otra vez, bien, está bien Fernando, está bien, vámonos, vamos Trevi, ese es tu marca, Trevi, Marín, ese es tu marca, Marín. ¡Suscríbete al canal!